Manos arriba a todo el mundo, comienza el 30-30 No soy un novastillo, vengo desde los 80 Las veces que aplasté enemigos ya perdí la cuenta Personas envidiosas a mi cor y yo no entran Me río cuando me tiran y se guillan del lunático Sabiendo que este templo era mi fanático Para mi matarlo es una cosa muy normal Aunque me quieran por muerto, todo se es mi funeral Así que piensa bien, vayas desde escribir un párrafo Recuerda todas las veces que yo te di un autógrafo Ya estoy cansado de tu hipo dialecto Parece que a ti te rociaron con spray de muerto Tu lírica pangola ya me da dolor de casco Y hablas más mierda que un esperica bajando el taco I know you motherfucker Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo La sangre, la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra, quiera lo que quiera Si quieres la guerra, tú mismo te entierras Tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te entierras, tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Raperos con experiencia y de esto no hay duda No necesito sobarle la barriga a un Buda Pa' tener fortuna de rezar a oscuras en tu serpultura Ya tengo la ermita, cabrón, será mi cura Si la gemita, cuando la ponga en tu costilla Abrir caramparriba y de tus sesos dejaré una pista Motherfuckin' no cansa, I got my hands on the twig You better watch your back, nigga, cause I'm the real killer Fuck lo que tú digas, fuck tu lirica y tu imagen Tú sabes que de la mía fue que te la copiaste Dale gracias a Dios que esto es lirica y tiras la tuya Si no fueras otro rapero, vuelta a tiro como tú, Pan y Buda Se jaltaría vendiendo tus discos Quizás me dan por muerto porque no vende estando vivo Y es obvio que ustedes a mí me tengan odio Su música no vende la mía más que el unicornio Al público le engañaste, cabrón, pero a mí no Para mí seguirá siendo el mismo lambón del escuadrón ¿Qué pasó, pay? ¿Quieres guerra? Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enteras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Alante, alante, pay Yo soy fundador de esta pendeja, pay Y tú, ningún raperito puede venir a frontear conmigo Si usted dejaste de cantar, todos ustedes oían mis canciones Todos ustedes son mis fanáticos, pay Así que dejen el fronteo Sin cojones me tiene tu corillo, tu pistola Cualquiera que quiera guerra, que venga conmigo ahora Porque yo soy el cantante más fuerte de este género Ay, llevo tiempo, sigo invisto Vamos a ver si el gas espera Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enteras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enteras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra ¡Suscríbete al canal!